Aquí empezamos, ya se lo saben, con el grito de guerra papá, suéltame la cumbia Espero que se motive toda la banda esta noche Con el grito, el grito de guerra papá Al estilo y a la manera del más poderoso Suéltame la papá, suéltame la cumbia Espero que se escuche el grito de guerra Al estilo y a la manera del más poderoso Quiero escuchar a todos San Pablito Murió pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a dictar Huepa Huepa Venga, 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 venga Viene la playera para la banda de este lado, de este lado Como se motiva toda, toda la banda Venga, 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 venga Venga, 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 venga Tienes la alegría Familia poderosa, siempre de por vida Tienes mi respaldo Tienes la alegría Familia poderosa, siempre de por vida Puedo contagiar Puedo contagiar Puedo contagiar Viene Una, dos, tres Eso ¿Quieren más o ya le paramos? ¿Quieren más? Pásame un regalo especial, amor Viene Échame la Yes, y basta Hoy es el gran aniversario De todos los angelitos plus Viene Primas sin Amor Viene la playera de los Primas sin Amor Pero que se escuche El grito de guerra, papá Suéltamela Suéltamela, cumbia Pero que se escuche Toda la banda Con el grito de guerra Al estilo Y a la manera Europa delante, nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a evitar Huepa 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 ¡Woo! ¿Viene? ¿Viene? ¡Woo! Échame el cachito Échame el cachito ¡Viene papi! ¡Sabraso! Sale DJ Voy a hablar Vamos a regalar La sudadera De famoso A la banda Que más eche desmadre A la banda Que más eche cotorreo Súmela Ahora sí Vamos a ver Donde más eche cotorreo La banda Ahí vamos a aventar La sudadera De famoso ¿Sale? Pero quiere escuchar A toda la banda Con el grito De guerra Hazme la bolita Hazme la bolita Papi Vamos a ver Con la mano arriba Si eres poderoso Con la mano arriba Si eres poderoso Huepa 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 ¿Viene la sudadera? Quiero que se escuche El grito De toda la familia poderosa ¿Viene la sudadera? De famoso ¿Sí o no? Viene papá Sándamela Pero que se motive la banda Con el grito de guerra Al estilo Europa delante Nunca para atrás Sonido famoso Llama tocan Familia poderosa Llama vital Huepa 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 Viene la sudadera Una Dos Tres Aguas, aguas, aguas Sabor Para donde será Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga con papá La banda de ese lado De ese lado Con la mano arriba Huepa Huepa Una Dos Tres Ahí está Échame hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás Séteme la cumbia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver los calendarios Los últimos de la noche Ahora sí Vienen los últimos Jorge papi Vamos a aventar la playera De los primos sin amor A la banda que más se motive ¿Sale? Es el Chintronis Es el INSE Esos chamacos locos Esa vidrería Esa Tania Que es puro Famoso a la verga Con pa Ya te verán Con el nuevo grito El grito poderoso, papá Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, siempre de por vida Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, siempre de por vida Pura contraje, puro contraje Suéltamela, pero que se motive Con el internacional Junio pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a vital ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Uh! ¡Lleva la playera! ¡Uh! ¡Lleva la playera! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Uh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso! ¡Ahora hasta allá atrás, hasta allá atrás! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Dos! Ya se va, ya se va, ya se va ¡Ey! ¡Ay! ¿Quieren más o ya le paramos?